¡Suscríbete al canal! Aquí tengo lo que es el fútbol, los jugadores y todo. Entonces, si estamos en el mercado, fichando a un jugador, nuestro ser, nuestra persona, dice, oh, oh, quiero que llegue ya el día mañana para saber si puedo fichar a los jugadores, quiero, porque sí, porque quiero, y así es como se, por ejemplo, mercado, vamos a mercado, y quedan, como veis, 11 horas, para ver si puedo fichar a estos tres jugadores, entonces, ¿me entienden por nada en el tema, no? Yo voy a ver, Robles, que lo necesito, el del Betis, de frutos, que te apuntará muy bien, ¿no? Y ofrecí, cuatro bienes, ¿eh? Dale. Entonces, entonces yo, yo quiero que llegue ya mañana para saber si los ficho, porque sí, porque los quiero en el equipo, y es eso, ¿vale? Da igual los años. Sí.